¿Qué tal? ¿Cómo están queridísimos seguidores? Yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales y hoy les voy a platicar la historia de por qué me pinté el cabello de azul. ¡Tarán! ¡Tarán! Pues nunca me imaginé que iba a ser esto, pero pues ahí les va la historia. A ver, fíjense queridísimos seguidores, queridísimas seguidoras, que esta es una historia que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la pandemia. Por ahí del mes en México, en México en el mes de marzo, en el mes de marzo es donde se inicia el confinamiento. No me acuerdo, creo que fue el día 18, 19 de marzo, donde avisan que pues las clases estaban suspendidas y todo ese rollo que ya todos conocemos, ¿no? Marzo, abril, abril y mayo, me acuerdo que fueron unos meses en donde todo el mundo estaba con mucha incertidumbre. Estábamos pues con miedo, nos encerramos, yo perdí mi consultorio, por ahí está en otra historia. Me tuve que salir, me quedé encerrado en mi casa tres meses. Así hay muchas historias en el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí les va. Estábamos en abril, a finales de abril, estábamos cenando en mi casa, en su casa. Estaba mi esposa, estaban mis dos hijas y mi hijo, estábamos ahí cenando. Pues preocupados, ¿no? Pues por toda la situación que en ese momento pues era de incertidumbre. No sabíamos ni qué onda ni nada. Los niños ya estaban encerrados, ya llevaban los niños dos, tres semanas encerrados y como que no sabían tampoco qué onda. En fin, era incertidumbre. Mis hijas en esa cena, yo estaba, la verdad, yo estaba como creo que nos ha pasado a muchos. Yo estaba sacado de onda, estaba pues triste porque pues ya, o sea, mi consultorio había quedado prácticamente fuera. En fin, ya sabemos todas esas historias, ¿no? Y estábamos cenando y una de mis hijas me preguntó, oye papá, porque bueno, ellas saben, ellas, bueno, yo les platico de las cosas de pediatría, de las vacunas, ¿saben para qué sirven y todo, no? Entonces mi hija me pregunta, la grande, oye papá, a ver, ¿por qué no sacan una vacuna para este, para este, para el COVID-19, una vacuna? Y ya, se acaba el problema, todos volvemos a la normalidad. Me acuerdo perfectamente que le contesté, pues sí, definitivamente ese es el camino que ya deben de estar siguiendo, pero pues, ¿sabes qué, nena? Pues va a tardar, va a tardar mucho, este, pero sí, efectivamente, ojalá que encuentren la vacuna para que esto no, no se haga más grande, ¿no? Es más, les dije a ellas, estábamos ya como que agarrando la alegría, les dije, les prometo que cuando el primer ciudadano mexicano, o cuando la vacuna llegue a México, me voy a pintar el cabello de azul o de verde en señal de festejo, de alegría, de júbilo. Y mis hijas, dije, ja, 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 ya, ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Cómo crees? ¿Y por qué de verde? ¿Por qué de azul? Les dije, a ver, de verde o de azul, porque es un color que a mí, el azul me gusta mucho, y sobre todo porque además representa, hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo mucho, representa el color de la madre tierra para mí. Sí, entonces, esta pandemia nos ha enseñado, en ese momento, no estamos hablando de ese momento, esta pandemia nos enseñó que debemos de respetar a la madre tierra, porque al fin y al cabo, yo les explicaba eso a mis hijas, esto viene de, al fin y al cabo, del maltrato animal, viene del consumo de murciélagos y del pangolín. En China, la gente trata, maltrata a sus animales en jaulas y todo, y se los come y todo, entonces de ahí viene todo este problema, entonces nos va a generar muchos problemas, lo cual sí pasó, pero es una manera de, si sale la vacuna, pues de festejar, ¿no? lo bueno. Y luego, eso fue a finales de abril, cuando ya estaba fuerte el problema. En mayo, en mi página de Facebook, aquí les voy a poner la imagen, puse, puse la, 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 pues, aquí lo están viendo, me acuerdo que puse, les permití a mis hijas que en cuanto salieran las vacunas, hay tres vacunas en ensayo, algo así, les permití a mis hijas que iba a pintar el cabello de azul, ojalá que pronto salga, ¿no? Y bueno, pues ya, ya, ya salió, y pues ni modo, va, ahí está, miren nada más. Y bueno, precisamente que hoy es martes de historia, de historias, al parecer el día de hoy empieza la vacunación en México, en Coahuila, y en la Ciudad de México, eso es lo que se tenía planeado. No sé si vayan a empezar hoy, o vayan a empezar en los siguientes días, pero, pues bueno, pues yo tengo que cumplir mi promesa con mis hijas, y con ustedes, porque muchas mamás empezaron, ya, doctor, cuando se puso la vacuna en Inglaterra hace como dos semanas, ya, doctor, pintas el pelo, y bla, 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 y yo así como que, pénense, pénense, pues esto es hasta que estemos aquí en México, en México ya con esa onda, ¿no? Pero bueno, más que, más que haberme pintado el cabello, que realmente es algo que yo nunca pensé hacer, eh, además va a durar poco tiempo, dije que iba a ser una semana. Les voy a poner aquí unas imágenes, les voy a ir poniendo algunas imágenes del proceso de cómo fue que me lo pintaron, para que vean que sí me lo decoloreé y toda la onda, ¿eh? Pero bueno, más que haberme pintado el cabello, este es un simbolismo, este es un simbolismo de mi persona que quisiera compartirles, porque en realidad para mí sí significa un triunfo, sí significa algo, una esperanza, una luz, significa un triunfo de la ciencia. Porque aunque mucha gente diga que, pues que la vacuna, que salió muy rápido, que son conspiraciones de un nuevo orden mundial, hay muchas cosas que son respetables, ¿no? Yo soy un científico y a mí me da mucho gusto que la ciencia haya logrado esto, ¿ok? Además, obviamente, lo lograron tan rápido, lo platicaré después, pero ya tenían antecedentes de los otros tipos de coronavirus que hay en el mundo, que son siete, y hay unos que son agresivos como el SARS y el MERS, y ya tenían el genoma por ahí, entonces ya tenían de donde un buen tramo estudiado desde antes. Entonces, en fin, ya la vacuna empieza a ponerse en México, para mí, vuelvo a repetir, es un triunfo de la ciencia, pero quiero dar una reflexión, una reflexión. Nos falta mucho todavía, nos falta mucho, mucho, mucho porque la pandemia acabe, nos falta muchísimo. Falta que empiecen a vacunar a las personas, falta mucho tiempo, ¿ok? Entonces, no debemos de perder la guardia, no debemos de bajar la guardia, tenemos que seguir todos unidos como sociedad. Ahorita en México ya está nuevamente el semáforo en rojo para los de otros países, aquí en México significa el semáforo en rojo que cerraron las actividades básicas porque estamos ahorita en diciembre con una mortalidad altísima y los hospitales están saturados. Entonces, ya no surge esta vacuna, ya no surge que todo vuelva a la normalidad. Y les decía a mis hijas que para mí es muy importante o fue muy importante este año, y no nada más para mí, para todo el mundo, creo, porque conocimos y aprendimos muchas cosas, aprendimos, no sé qué se me vaya a ocurrir decir ahorita, pero aprendimos a esa soledad que tuvimos a transformarla en autoconocimiento, aprendimos que los niños, pues, ese encierro, ese confinamiento, les generó ansiedad, depresión, por eso tenemos que estar más con ellos, más en crianza respetuosa, jugar más con ellos, estar en conexión con ellos, aprendimos que es mejor estar en familia, hemos aprendido que es mejor alimentarnos de una manera sana, que es mejor no comer comida chatarra, ¿por qué? Porque esas cosas generan diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas, y hemos visto que, pues, con estas enfermedades muere más gente por COVID-19. eso lo hemos visto ya estar registrado, y sobre todo en México. Hemos aprendido que es mejor hacer ejercicio, que no, bueno, obviamente, muchas personas muy atletas y todo, han muerto por esta situación, pero es mejor tener una adecuada, un adecuado de balance físico, hacer ejercicio todos los días, tú y tus hijos. Hemos aprendido sobre todo, y porque lo que fue el objetivo de este color, es, hemos aprendido a que debemos de respetar a nuestra mamá tierra, la pachamama, nuestra querida madre tierra, ya debemos de tener una conciencia, muchos debimos haber formado ya una conciencia, de que no podemos maltratar a los animales, de que no podemos talar árboles al por mayor, de que debemos de cuidar el planeta, de ser autosustentables, de, híjole, tantas cosas, de no contaminar tanto, ¿por qué? Porque esta es nuestra casa, aquí vivimos, aquí vivimos y aquí van a vivir nuestros hijos, ¿no? Es impresionante todo lo que hemos logrado aprender. Hemos aprendido el valor de nuestra familia, el valor de nuestros padres, el que, pues, las videollamadas, no es lo mismo que llegar a casa de tu papá, de tu mamá y darles un abrazo a tus tíos, a tus primos, a tus mejores amigos. Simplemente en diciembre pasado estábamos con el oro en la mesa y no nos habíamos dado cuenta. Estábamos cenando todos con nuestras familias, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con las personas de mayor edad, con nuestros tíos y ahorita ya no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo teníamos ahí y hemos aprendido ese valor, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido a que debemos de trabajar también en sociedad, hemos aprendido que hay gente que no le interesa mucho trabajar en sociedad, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, también, o sea, ¿cuánta gente ha muerto? Yo le quiero mandar un mensaje a todos los que nos están viendo. Si han perdido algún familiar, si tienen algún familiar grave, hospitalizado, por esta enfermedad, pues, les mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, todas las bendiciones y, bueno, pues, a seguir adelante, ¿no? Desafortunadamente, en el mundo se han perdido ya cerca de un millón setecientas mil vidas, un millón ochocientas mil vidas, o sea, es algo impresionante. En México vamos ya por ciento doce mil personas oficialmente registradas que han muerto por esta enfermedad y ahorita estamos a la alza. Entonces, yo por eso sí celebro, sí celebro que la vacuna ya esté con nosotros y sí celebro esta aplicación. Yo en lo personal me la voy a poner en cuanto se pueda, ojalá me toque rápido, ojalá que nos toque rápido a todos, porque estoy a favor siempre de la vacunación, ¿no? Acuérdense, acuérdense que la vacunación nos ha salvado a muchos. De hecho, a la gran mayoría de los que están viendo este video, de chiquitos, sus papás los vacunaron. Muchas personas que son antivacunas, lo cual, bueno, se respeta, yo no estoy a favor, pero se respeta, están vivas gracias a las vacunas, gracias a la vacuna del sarampión, a la vacuna de la parotiditis, a la vacuna del meningococo, de neumococo, a todas las vacunas, tuberculosis, gracias a todas esas vacunas han disminuido las muertes considerablemente y nuestra expectativa de vida ha avanzado y avanzado y avanzado. entonces, tenemos que festejar que ya está aquí la vacuna para esta enfermedad que nos volvió locos en el 2020, ¿ok? Queridísimos seguidores, este es el motivo por el que me pinté el cabello de azul, nada más va a durar una semana porque imagínense andando en mi consultorio así como que muy, no se alcanza a ver muy bien porque tiene luz, pero ya estuvieron viendo ahí las, no hay tanta luz pero ya estuvieron ahí viendo las fotos y bueno, pues ya les platicaré cuando me toque la vacuna, ya se han visto que no hay tantas reacciones que si se forman anticuerpos, luego hablaremos de la vacuna, en quién se puede poner, en quién no se va a poner, todo este tipo de cosas si quieren saberlo con todo gusto hacemos un video, ¿ok? Espero que les vaya muy bien, queridísimos seguidores, por favor, síganse cuidando, síganse, sigan en sana distancia, usen cubrebocas, aunque sus líderes digan que no, usen cubrebocas, está comprobado científicamente que el uso de cubrebocas disminuye considerablemente la tasa de contagios, está comprobadísimo, usen cubrebocas, no salgan, ya ni modo, nos tocó un diciembre diferente, pero tampoco verlo como ya ni modo, nos tocó un diciembre en nuestra casa, en nuestro interior, con nuestra familia nuclear, vamos a disfrutarlo, y vamos a esperar que el próximo año sea mejor, ¿ok? Cuídate, quédate en casa, sana distancia, usa gel, usa cubrebocas, lávate las manos constantemente, y no te pintes el cabello como yo porque arde un poco, ¿ok? Fíjense, vamos a ver, miren, hay para que vean, conste, conste que sí me pinté y que cumplí mi apuesta, no se ve muy bien, pero ahí está, ¿sale? Pues que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga a todos y a todas, nos vemos el viernes en el video de pediatría. ¡Suscríbete al canal!